Noche de perro en la fría, ando con dos baby y una maría, vamos arrabatados llegando por galería, el duro de la capital y esto es lo que carilla, en perreo de la city ave maría. Quiero partirte ese cu, ganas de meterte de nuevo, me tienes caliente eres tú, quiero metértelo a poca luz, voy ando bien piqué tú, quiero partirte ese cu, ganas de meterte de nuevo, me tienes caliente eres tú, voy ando bien piqué tú, quiero metértelo a poca luz. Te quiero cuatro, tú eres una sata, quédate calla y abre las patas, que te gusta nea pero soy tremenda rata, el que la tiene resa y eso a la baby la mata, se tomó una pola y se me puso más bellaca, me pide que baje, que le gusta todo lo que traje, que me veo chimba y eso que hoy ando sin traje, quiere que en la parte trasera se la trabaje, vámonos pa'l cuarto y dejemos tanto visaje, ábreme la puerta, que te voy a dejar en cuarentena, que anda sin señas coge mi antena, hoy a todas nada me frena, hoy está caliente que la coja con su avena. Quiero partirte ese cu, ganas de meterte de nuevo, me tienes caliente eres tú, quiero metértelo a poca luz, hoy ando bien piquetú, quiero partirte ese cu, ganas de meterte de nuevo, me tienes caliente eres tú, hoy ando bien piquetú, quiero metértelo a poca luz, tú tienes un cu, hija de puta, indica y dame la ruta, traje a toda tu amiga y saque puta, yo y las dos son mi recluta, y le voy a partir toda esa fruta, escucha bien tengo los códigos, del placer erótico, yo soy el exótico, ando bien psicótico, no le gustan goticos, le gustan bien rústico, vengo bien caótico, no sé si es irónico. Quiero partirte ese cu, ganas de meterte de nuevo, me tienes caliente eres tú, quiero metértelo a poca luz, hoy ando bien piquetú. Quiero partirte ese cu, ganas de meterte de nuevo, me tienes caliente eres tú, hoy ando bien piquetú, quiero metértelo a poca luz, jajaja, ey, ey, el del otro level, ok, este perreo, de la capital, díselo más, oye, oye, el del otro level, díselo vais ayer, ok, vamos marrústico.